¡Ah! Quería guardar las noticias esta mañana, pero ya no puedo más. Superdame, espérate. No, no, ya, ya, déjalo, porque se me va a parar más. No, 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 puede ser conveniente. ¡Existe lindo acá! ¿Sorprendido? Voy a ser la nueva asistente de la Bárbara. ¿Qué cosa? ¿La nueva asistente de la Bárbara? ¿En vez de Cuculi? De la cantante. Sí, sí, sí. ¿Cómo así? ¿Por qué empiezas con tu mala vibra? Dice que me amas tanto como yo a ti. Mi amor, me ofrezco como tu esposo. No, digo, que te ofrezco que me cases. No, eh, el... Quiero decirte que si quieres casarte conmigo. Tendríamos que decir una mentirita a Blanca. Vale. Melisa, tú tendrías que ser mi pareja. Pero tranquila, no te van a preguntar nada.